Temblando la marcha de la soledad Me perdí en los montes que en la ciudad no hay Pa' que no me diera la libertad y el nombre que tanto me hace llorar Desperté del vino que me hace olvidar Esos dos luceros que saben hablar Este canto alegre que la amistad es saber que hay alguien que ama por amar Ahí cuando vuelva sin que me vea nadie Me iré a cantarles a las olvidadas porque no quiero que ya nos vean Con los dos ojos llorados Me iré a buscar entre las canciones Una piel caliente por olvidar dolores Algún ser que sepa de amores y duda Una piel que nunca haya sido muy pura Entre chacareras, sueños y vidalas De la tierra misma construiré mi casa Pa' que vengan siempre las olvidadas Que menos la suerte todos han golpeado Ahí cuando vuelva sin que me vea nadie Me iré a cantarles a las olvidadas porque no quiero que ya nos vean Con los dos ojos llorados Porque no quiero que ya nos vean Con los dos ojos llorados Con los dos ojos llorados Con los dos ojos llorados ¡Oh! 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 ¡Ohno! ¡Oh! Gracias por ver el video.